¡Ya lo hice todo! Bien, díganme, Crusaders, ¿cuál es mi propósito? ¿Y cómo le pongo una marca a estas caderas? Gabi, no... no podemos... Espera, ¿qué quieren decir? Decimos que, como puedes hacer todo sorprendentemente bien... Así no podemos saber qué cosa es la que debes hacer. Gabi, no podemos ayudarte. Pero, pero, ¿ustedes son las famosas Cutie Mark Crusaders? No puedo creerlo. No, no voy a creerlo. Gabi, espera. Lo sentimos, lo sentimos mucho. Esto es espantoso. Por primera vez en la historia, las Cutie Mark Crusaders son Cutie Mark fracasadas. Lo siento mucho, Crusaders. Yo pensé que podríamos ayudar a Gabi. Creí que podríamos ayudar a cualquier Pony. Tal vez esa es la cosa. Tal vez solo podemos ayudar a Ponys. O tal vez solo fracasamos. ¿Fracasar? ¿Y cómo le llaman a esto? ¿Una Cutie Mark? ¿Qué? Tienes tu marca después de todo. No pudimos hallar tu propósito, pero ¿qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y eso qué significa? ¿Un caldero? Ah, no lo sé. Tal vez significa que mi propósito es ayudar a Secora con las pociones. Fue lo primero que probé. Supongo que tardó un rato en aparecer. ¿Eh? ¿Pero aquí está? ¡Eso es asombroso! ¡No fracasamos! Lo que hayamos hecho funcionó. Presente que podíamos ayudarte. ¡Y lo hicimos! ¡Ay! ¡Tenemos que ir a ver a Twilight ahora! ¿Querrá saber sobre esto? ¡Corrección! Necesita saber sobre esto. Apuesto a que querrá hacer un libro de la primera vez que una grifo tuvo su propia Cutie Mark. ¡Oh! ¡Claro que sí! Ah, pero es que... Raymong Dash me pidió que fuera por la carta de Gilda. Debo ir por ella antes de olvidarlo. Tengo una idea. Ah, vayan al castillo y yo nos veré allá. ¡Con todo el Cutie Mark! ¡Adiós! ¡Guau! ¿Lo pueden creer? Le ayudamos a obtener su Mark después de todo. ¡Vengan, Crusaders! ¡Pontémosle a Twilight! ¿Gaby? ¡Acaba de irse! Tenía tanta prisa que ni siquiera entró. Solo dejó esta carta y se esfumó. Queridas Crusaders, jamás las olvidaré. Realmente son igual de asombrosas como dicen. Me voy feliz a casa a contarle a todos los grifos cómo lograron lo imposible al obtener mi Cutie Mark. ¿Adiós? Un momento, ¿Cutie Mark? ¿Le consiguieron a una grifo o una Cutie Mark por primera vez en la historia conocida? ¿Saben lo que amerita? ¡Un proyecto de investigación! No tiene sentido. ¿Gaby no entró para enseñarte su Mark? Tienen que hacer que vuelva Gaby enseguida. ¡Tengo muchísimas preguntas! ¡Ay! ¡Espero tener suficiente tinta y pergamino para documentarlo! ¡Spice! ¡Adivina lo que pasó! ¡Qué raro! ¿Gaby no le mostró a Twilight su Mark como dijo que lo iba a hacer? Algo en este puré de manzana huele muy sospechoso. Hay que encontrarla y averiguar lo que sucede. ¡Vamos Crusaders! ¡Atentas al cielo, ponis! ¡No debe ir volando lejos! ¡No está volando! ¡Ahí está! ¡Gaby! ¡Espera! ¡Allá vamos! ¡Ah! Lo siento, no tengo tiempo. Solo me detuve para ayudar a este poli y luego tendré que volar. ¿Ok? ¡Aquí voy! ¡Gaby! ¡Somos amigas! ¿Cómo es posible que estés huyendo de nosotras? ¿Huyendo de ustedes? ¡Ah! ¡No estoy huyendo! ¡Solo estoy! ¡Ah! ¡Emocionada por mostrarle a mi bella Cutie Mark a todo ese Grifon Stone! ¿Hablas de la Cutie Mark que se está borrando de tu flanco? ¿No? ¡Sep! ¡Justo de esa! Creo que lo único en lo que no soy tan buena es fingiendo cosas. ¡Guau, Gaby! ¿Te pintaste una Cutie Mark falsa para poder sentirte mejor? ¡Debes haber estado realmente triste! Sí, estaba decepcionada. Pero no lo hice para poder sentirme mejor yo misma. Quería hacerla sentir mejor a ustedes. ¡Ah! No soporté que se sintieran fracasadas después de que se esforzaran tanto por ayudar. Por eso tuve que irme antes de que ustedes o Twilight supieran la verdad. ¡Ah! Lamento no haber sido franca. Mejor voy a volver a Grifon Stone. Gracias por intentar. No tienes que disculparte por cuidar los sentimientos de los demás. Yo lamento que no hayamos podido ayudarte. Hmm... Tal vez si podamos. ¡Gaby, invierte y ve a la casa club de las Crusaders! ¡Ya sé que se han esforzado hasta el máximo! Pero creo que los grifos y las Cutie Marks no combinan. Tal vez ni siquiera tengo un propósito especial. Espera un momento. Nos quebramos la cabeza tratando de averiguar tu destino. Hasta que recordamos que cada vez que hacías algo nuevo, tratabas de ayudar a todo el mundo a tu alrededor. ¡Hasta a nosotras! ¿Cómo te sentiste cuando llegaste con tu Mark falsa y las tres creímos que te habíamos ayudado? Pues, estaba contenta de ayudarlas a estar más felices. Así que tal vez ayudar es lo tuyo. Hasta se puede decir qué es tu propósito. Pero ayudar solo se siente bien. No creo que tenga que ver con lo que se supone que haga con mi vida. ¿O sí? Gabi, hallar tu propósito especial no tiene que tratarse de ser buena en algo, sino de sentirse bien por algo. ¡En tu interior! Y parece que tu destino es muy parecido al nuestro. Ayudar a otros. Y no necesitas un símbolo en tu flanco para saberlo. Pero ya que somos las Cutie Marks Crusaders... ¡Igual te hicimos uno! ¡Observa! ¡Tu propia Cutie Marks personal! ¡Tadá! La tallamos para marcar el momento en que supimos qué debes hacer con tu vida. Pero es igual a las suyas. No puede significar... ¡Pues claro que sí! ¡Ya eres de las nuestras! Gabi, ahora te nombramos... ¡La primera miembro grifo de las Cutie Marks Crusaders! ¡Woohoo! Tal vez no puedas tener una Cutie Marks, pero dedicas tu vida a ayudar a otros desinteresadamente. ¡No se me ocurrirá lo más Crusader que eso! ¡Súper! ¡Mi propia fiesta de Cutie Cienera! ¡Mujertos brutales! ¡Sin duda la mereces! ¡También nosotras! Coralón, eres asombrosa. Aunque todo era sombrío, ¿supiste cómo ayudar a Gabi al final? ¡Claro! Lo nuestro es ayudar, ¿cierto? ¡Estoy muy agradecida! Voy a ir a casa a dar lo mejor de mí por llevar los valores de Cutie Marks Crusader a Grifon Stone. ¡Se los prometo! ¿Nos prometes una cosa más? ¡Vuelve pronto! Después de todo, eres una Crusader ahora. ¡Crusaders para siempre! ¡Crusaders para siempre!